Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Gesto especial para Demet, la publicación de Kanyaman en las redes sociales creó un evento. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, emocionaron a sus fans con las declaraciones que hicieron en las redes sociales. Aquí están los detalles. El famoso actor Kanyaman acaparó toda la atención con una declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales. En el comunicado afirmó que estaba preparando una gran sorpresa para Demet Özdemir. La publicación de Kanyaman entusiasmó no solo a los fans de Demet Özdemir sino también al mundo de las revistas. Las misteriosas expresiones del famoso actor y las imágenes que compartió dejaron con la curiosidad a los amantes de la pareja. Después de la declaración de Kanyaman, surgió una gran curiosidad sobre cómo reaccionaría Demet Özdemir. La relación íntima de la pareja y sus publicaciones mantienen constantemente a sus fanáticos listos para sorpresas. Con la sorpresiva declaración de Kanyaman, inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre los detalles. Los periodistas de revistas y los fanáticos están considerando muchos escenarios, como proyectos en los que la pareja está junta, unas vacaciones románticas o un evento especial. Kanyaman y Demet Özdemir suelen compartir publicaciones románticas que expresan su amor y respeto mutuo en sus cuentas de redes sociales. Esta situación también revela la costumbre de la pareja de sorprenderse en ocasiones especiales. El famoso actor dio pistas de la sorpresa al utilizar expresiones crípticas en su declaración. Los misteriosos mensajes de Kanyaman lograron atraer a sus fans al evento y generaron teorías sobre cuál sería la sorpresa. Las interacciones de Kanyaman y Demet Özdemir en las redes sociales garantizan que estén constantemente en la agenda. La pareja, que despierta gran interés en cada publicación, esta vez habla de sus sorpresas. La sorpresiva declaración de Kanyaman fue recibida con gran entusiasmo por sus fans. El famoso actor, que recibió cientos de miles de mensajes de felicitación en las redes sociales, generó grandes expectativas con la participación de Demet Özdemir. La relación entre Kanyaman y Demet Özdemir ocupa constantemente la agenda de la revista. Esta vez, la sorpresiva declaración de Kanyaman hace que la relación de la pareja sea aún más intrigante. Kanyaman y Demet Özdemir se han convertido en fenómenos no sólo con su actuación sino también con sus publicaciones en las redes sociales. Cada movimiento del dúo es seguido con gran interés por sus seguidores. La sorpresiva declaración de Kanyaman provocó un rápido aumento de seguidores en las cuentas de redes sociales. Los fanáticos revisan constantemente las cuentas del famoso actor y esperan nueva información sobre la sorpresa. Después de la declaración de Kanyaman, las actividades de Demet Özdemir en sus cuentas de redes sociales también adquirieron gran importancia. Una publicación de Demet Özdemir puede revelar más detalles sobre la sorpresa de la pareja. Kanyaman y Demet Özdemir se encuentran entre las parejas más seguidas en las redes sociales. Cada publicación que hacen crea una amplia repercusión en el mundo de las revistas y suscita gran interés entre sus fans. La sorpresa de Kanyaman para Demet Özdemir provocó muchas especulaciones en el mundo de las revistas sobre el futuro de la pareja. Los proyectos en los que el dúo trabajó juntos, sus momentos especiales y planes futuros se encuentran entre los temas de curiosidad. Con la declaración de Kanyaman en las redes sociales y la respuesta de Demet Özdemir, los fans de la pareja esperaban con gran emoción la sorpresa. En el mundo de las revistas, la sorpresa de Kanyaman y Demet Özdemir sigue estando entre los temas más comentados y curiosos. Kanyaman y Demet Özdemir se conocieron en la serie de televisión Erkenzikus, en la que compartieron papeles principales, y lograron un gran avance al trabajar juntos en este proyecto. La colaboración del dúo fue el comienzo de un vínculo no solo profesional sino también personal. Las románticas vacaciones de Kanyaman y Demet Özdemir fueron uno de los temas de los que se hablaba constantemente en el mundo de las revistas. La pareja comparte los momentos especiales que pasan juntos en las redes sociales, lo que les permite aparecer como una pareja romántica ante los ojos de sus fans. Las sorpresas que Demet Özdemir le dio a Kanyaman en el pasado también son inolvidables. La pareja, que se da sorpresas románticas en ocasiones especiales, se prepara para sorprender al mundo de las revistas esta vez con la sorpresa de Kanyaman para Demet Özdemir. Los fans de Kanyaman y Demet Özdemir esperan ansiosamente la sorpresa de la pareja. Las discusiones teóricas y especulaciones entre los fanáticos en las redes sociales enfatizan la magnitud de la sorpresa de la pareja. La romántica historia del dúo es considerada una de las historias de amor más interesantes del mundo de las revistas. Parece que la sorpresa de Kanyaman para Demet Özdemir agregará una nueva página a la historia romántica de la pareja y mantendrá ocupada la agenda de la revista por un tiempo. También es motivo de curiosidad cómo afectará a sus carreras la sorpresa de Kanyaman para Demet Özdemir. Con esta sorpresa, las colaboraciones, proyectos y planes de futuro de la pareja seguirán acaparando gran atención en el mundo de las revistas. La declaración de Kanyaman sorprendió a los fanáticos de la pareja así como al mundo de las revistas. El hecho de que el famoso actor compartiera los primeros detalles de la sorpresa despertó más interés del esperado. Las estrellas Kanyaman y Demet Özdemir brillan no solo en Turquía sino también en el ámbito internacional. La popularidad del dúo, la cantidad de seguidores en sus cuentas de redes sociales y el interés por sus proyectos los convierten en una pareja inolvidable en la historia de la televisión turca. Con sorpresa, parece que se habla más del futuro de Kanyaman y Demet Özdemir en el mundo de las revistas. El tiempo que la pareja pasa junta, los recuerdos que comparten y sus acciones románticas crean una atmósfera intrigante sobre el futuro de la pareja. El esperado momento sorpresa tras el anuncio de Kanyaman es esperado con gran curiosidad por los fans de la pareja y el mundo de las revistas. Las sorpresas románticas del dúo continúan convirtiéndolos en una pareja inolvidable en la historia de la televisión turca. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.